Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí. ¿Dónde? Vean nada más. Amigos azul en Ross. Acabo de llegar a otra tienda. Me estoy saliendo de mi ciudad el día de hoy. ¿Por qué? Porque quiero buscarles mercancía. Ando desesperada, mis amigas, buscándoles lo que ustedes necesitan. Queriendo suplir pedidos, como les digo, tiro rasguñones para acá y tiro rasguñones para allá hasta que les encuentro su mercancía. Ok, vamos a mirar en esta tienda qué tienen. Si encontramos cosas bellas, nos venimos mañana otra vez a hacer las compras, ¿ok? Empezamos en joyas. Vamos a ver joyitas. Y recuerden que si me escucho como gato encerrado en caja, no me hagan caso, ¿ok? Ignórenlo. Vean andan las bolsas y vean lo que me acabo de encontrar. Una Yes. Hermosa. Me encantó el color. La voy a poner en el carrito. Vamos a pasear a la Yes un ratito. Vean que nosotras en eso no la pasamos. Paseando mercancía por toda la tienda. Estoy mirando aquí. Con una pura mano ando con el carrito. Las cosmetiqueras. Déjenles enseño antes de ganar a las joyas, ¿ok? Vean nada más. ¡Qué hermosura! De la marca Bebé. Siete dolaritos. Ese color está hermoso. Bellísimo. Esa tiene una J, pero no es juicy. Es esta marca. Es de ocho dólares. Aquí creo que... Esta ya se las enseñé el otro día. Es la bebé de griguitos en siete dólares también. Otra bebé. Hay mucha bebé el día de hoy. ¡Ay! ¡Qué bella! ¡Qué hermosa! Esta es de nueve dolaritos. Me encanta lo cuadradito. Y esto es de diecisiete dólares. Vean nada más cuánto espacio tiene. Tres compartimientos. Ah, no. Son dos mallitas. Ya se me está olvidando hasta contar. Y ahí en la parte de arriba tenemos las Tommies. Que son de veinte dolaritos. Son las grandototas, mis amigas. Así. Las que nos encantan. Vamos a ponerla abajo para las chaparritas. Cangurera de la marca Stimaren. En diecisiete dólares. Les digo, el color lila, el color lila por donde quiera. ¿Y saben qué? Está rebajada. Vean, de diecisiete está medio precio. En solamente ocho cincuenta. El tamaño es LXL. ¡Qué bonita, ¿verdad? Alguien me ha pedido estas cositas, mis amigas. Ay, Dios mío. No me acuerdo ahorita cómo me dijo que se llaman. Ah, son de diez dólares esta. Esta es de Juicy. En un rosadito. En once dólares. Con florecitas. Como todo lo de Juicy. Esta es Calvin. De once. Esta me gusta. Vamos a ponernos en el cuello. Para pasearlo un ratito también. No, esta creo que sí me la voy a llevar. Esta está en oferta en dos cincuenta. Pero no creo que vaya a ser marca reconocida. Ya está súper pequeñita. Aquí está una floreada. En ocho. Vean aquí qué bonito tienen acomodadas las gorritas. Me encantan las tiendas que están bien organizadas. Adidas. Trece. Puma. Diez. Otra Puma. En diez. Vean este color. Como les digo, estas están perfectas para que no lo atropellen a uno. Diez dólares por esa. Diez dólares como reflector, ¿verdad? Cuando salemos a la calle. Y estos son sombreritos. De nueve. Banana Pop. Este está rebajado en diez. Y este con brillitos. Muy bonito. Dice que es de cinco dólares. No, pues no. Ahí están las joyas, pero nada más no llegamos. Tienen cintos reversibles en tamaño pequeño. Ven qué bonitos. Tienen como brillitos. Tienen diamantitos, vamos a decir. Se oye más bonito. Veinte dólares por este. Gris de un lado. Es como un negro del otro lado. Pero parece que solamente los tienen en tamaño pequeño. Mediana. Vince Camuro. Esta es de doce dólares. Original era de diecisiete. Y una seca. En veinte dólares. Qué bonita. Aquí tienen Tommy. Pero no es reversible. Este es en trece dólares. Otro seca. Pero igual. No es reversible. Ok, ahora sí. Vámonos a las joyas. Ya fue mucho andar mirando otras cosas. Y sigo. Mis amigas, ¿vieron cómo me divierte el andar haciendo esto? Ando en la tienda que se oye como que le abren la puerta de la presión a uno. Cada vez que se escucha ese ruido, mis amigas, me imagino que ya es hora de regresarme a la celda. Este es de veinticinco dólares. De Michael Kors. Ando buscando un set. Me pidieron un set de aretitos con cadenita. Estas están hermosas, pero no se les alcanza a mirar el precio, la verdad. Ahí tienen pulsaritas de la marca Coach. Esta de este lado que está en plateadita es de treinta y cinco dólares. La otra, mis amigas, nada más una pulsarita regular que viene siendo esa que está aquí. Y es de trece, pero la Coach es de treinta y cinco. Creo que sí les dije, ¿verdad? Como que me hice bolas ahí. En todo lo dorado. Súper hermoso. Las cadenas de hombre. Súper grandes, bien exageradas. Pero así les gustan a muchos. Trece dólares por todas estas pulseras. True Religion, que son anillos. Nunca había mirado joyitas de True Religion aquí. Nauticas. A ver, esas pulseras son de quince dólares. Y luego Beverly Hills Polo aretitos en solamente nueve. Ahí tienen otro set en once. Ando lo más retirada del vidrio que puedo, mis amigas, para así que no se escuche como pozo. Ese está rebajado. Es un Tommy, todo plástico. Estaba de cincuenta. Me encantaría saber qué es el precio de él. Le pedí asistencia a la muchacha, pero dice que está ocupada ahorita. ¿Qué me esperen? Vean todos esos hermosos de todas las marcas. Veinte dólares. Estos vienen saliendo como en sesenta dólares. Que viene siendo la marca Faso. Pulseritas para bebecita en diez dólares. Vean aquí de este lado está una Ralph Lauren. Es una muñequera, pero está de buen, pero buen tamaño. Esa era de setenta y cinco y la tienen por veintiséis. Uh, eso está súper barato. Son veintiséis doladitos y se me va a hacer. En los DK&Y que les enseñé el otro día, eran de treinta y siete y los tienen por veinticinco. Los tienen en ese color rosadito y en este. Ok, era de cincuenta y lo tienen por treinta y cinco. Una Ralph Lauren. Es así. Súper grande. Muñequera dice que está hecha de piel. Y era de setenta y cinco. La tienen por veinticinco. Es una oferta, ¿o no? Y tienen las letritas de Ralph Lauren en la orilla. Bien, tienen coach. Así, acolchonadita. Pero este es de sesenta y cinco dólares. Luego Michael Kors de cuarenta. Ok, cálmense, cálmense. Ahorita miramos bolsas. No las pasamos. Aquí están todas y me muero por ir a ver qué es lo que tienen. En las joyitas me encantó todo lo que encontramos. Vean, empezamos en zapatos. ¿Por qué? Porque miro algunos bonitos. 15 dólares de la marca Chama Hellfiger. En tamaño seis. Todas plásticas. Pero vean. Oh, aquí hay unas Calvin también. Ay, qué bonitas. Vean estas adidas. Les digo que con caricaturas bien diferentes. Estos son de tamaño seis. Y también son de señorita. Son así, pero ¿qué es? Dan Smith dice. La verdad no sé qué caricatura será. Ok. Tengámoslos ahí. En tamaño seis. Diecisiete dólares. Calvin. Me encanta. Me encanta ir a otras tiendas. Esto era lo que les quería enseñar. Vean, Tommy. Esto es de tela. Son de veintisiete dólares. Que están súper baratos. Y son en tamaño seis. Los he hecho al carrito. Porque creo que les van a gustar. Igual estos. O no, estos son cinco y medio. De veintisiete dólares. Michael Kors. Aunque no se le mire el logo por ninguna parte. Cállate. Cállate. Estos son de ochenta dólares. Y quieren gritar, mis oigas. Vean, tienen el nombrecito aquí. Y luego así son de la parte trasera. Qué bonitos. En tamaño ocho. Para las que no nos gusta así muy flashoso. O con el logo por todas partes. Están perfectos estos. Aquí esto negrito resalta bastante. Así con eso es suficiente. Vean, aquí en Ross las cosas se mueven solas. No se crean. Ya le andaba echando el ojito antes de empezarles a grabar. Treinta y nueve. Noventa y nueve por esta. ¿Se acuerdan? Una crossbody que les enseñé. Con las esquinitas así. Pues aquí está la mamá. Encontré a la hija en una tienda y la mamá en otra. Qué bonita. Tiene cierre en el centro. Dos compartimentos a los lados. Muy hermosa. Aquí tienen las bolsas para viajar, mis amigas. O de día. De fin de semana. Como le quieran decir ustedes. Pero empezamos con esta GQ&Y. En un lila hermoso. 50 dólares. Ahí viene el carrito ruidoso. Ok. Ya pasaron. No solamente venía uno, sino dos. 50 dólares. Tiene hermosa. GQ&Y. De 60. Así. Tiene su correa amplia. Vamos a mover esto para acá. No hay como ponerlo, mis amigas. Para enseñarles las bolsas de la parte trasera. Estas son de 65. Y también traen su correa. Y vean otra. Igual me imagino que va a ser del mismo precio. 65 dólares. ¿Cuál está más bonita? La de atrás, ¿verdad? Y aquí me encontré esta. Acolchonada. Toda blanca. En 30 dólares. Esta es de la marca Aldo. Nada más tres dos correas así. Pero no tiene el nombrecito en ninguna parte. No tienen mucha bolsa. Pero las que me he encontrado me han encantado. Dené Lepore. 16 dólares. Un cierre en la parte de arriba. Otra Tommy. Un poquito diferente. Creo que ya habían llegado las mochilitas así. Esta es de 40 dólares. Trae un monedito aquí. Cierra en la parte de arriba. Y el material es como alonadito. Y creo que ya llegamos al final de las bolsas. Una Kies. De 50. Una Tommy. Pequeñita. Ay. Ya. Terminé de rodillas aquí. 25 dólares por esta. Y vean. Creo que hay una más que les quiero enseñar que está de este lado. De la marca Calvin. 50 dólares por este costalito. Pero ven los colores que se carga esta bolsita. Está hermosa, ¿verdad? Definitivamente me voy a dar un desgreñón con los de Ross. No se calman. Vean lo que ya están enviando. O más bien lo que ya compraron. Estos son de 5 dólares. No puede ser tan pronto. Para Pascual, mis amigas. Se están preparando muy, pero muy temprano. 10 dólares. 5 por esa. Y vean. Para secar sus trastes. Esta parece que dice que es de 4 dólares. Y las tienen así y así. 10 dólares por la otra almohadita. Esta está bonita. Con sus conejitos. En 10 dólares también. ¡Qué huevazos! Vamos a ver. Nada más. Porque sí. Son de 14 dólares. Esta tienda siempre me ha gustado por sus cosas de casa. O sus adornos de casa. Siento como que les llegan más que a nosotros. Una abeja. Sí es una abeja, ¿verdad? Bueno, lo que sea eso. En 13 dólares. Y me encantan las frutitas. Vean. En negro. Es la manzana prohibida. En 7 dólares. ¡Qué bonita! Y una piñita en 8. En estos compadres aquí sentados relajándose. En 10 dólares. Y estos muy abrazados, bien enamorados. En 12. Los elefantitos esos ya los hemos mirado muchas, pero muchas veces. Para poner sus velas. Son de metal. Se sienten pesaditos. 15 dólares. 15 por ese. Ahí tienen el elefantito. Que están, creo que hechos en Tailandia. Como que mire algo ahí. Muy bonito. Vean, así me pongo yo cuando no me contestan los mensajes. En 9 dólares. La mallita ahí sentada, bien triste. ¡Qué hermosuras! En cosas para el hogar. Mucha, mucha de la que miro aquí es repetición. Flores doradas. En 27. En esta también de abajo. De 28 dólares. O sea, esa. Me encanta. 20 por este. ¡Ay, mis flores! Son las que yo tengo en mi pared. Siempre he mirado mis flores y digo, como que aquí le faltó un pedazo, pero creo que así son. Estas son de 37 dólares. Me encantan. Como que combinan. Ya no sé si son las flores o la pared. Como que es una. Ya nada más. Todo lo que tienen mis amigas. Es una diversión andar en estas tiendas, la verdad. Me encantan. Aquí atraparon a un animal marino. En 12 dólares. Que es un square. Creo que esos pican, ¿verdad? ¿Saben cuándo fuimos a la playa? Mi niñita de repente empezó que me duele el pie, me duele el pie, me arde. Y cuando se me arrimó, traía algo así pequeñito, chiquitito, en su pie. Y seguía que le ardía, le ardía. Pero así transparente, mis amigas. Hasta que tuve que ir. Más bien me metí a Google y revisé. Dicen que el vinagre mata el ardor de esos. Así que fui y le eché mostaza. Que fue lo primero que me encontré que tenía vinagre. Y se le quitó. En un ratito ya estaba normal. Así. Demasiado chisme. Vámonos a las plantitas. No es bueno saber, ¿verdad? Porque así si les pasa a ustedes, ya saben qué. 10 dólares por este. 15. Vean ya las florecitas para Pascua. En solamente 3 dólares. Qué bonitas. No caben. Están muy grandes. En esta tienda, mis amigas, siempre tienen súper organizado todo. Como que les llegan mucho de lo mismo. Estos son Tommy's de hombre en 25 dólares. Y los más pequeños son de 20. 10 de hombre en 17. Eternity para hombre. Aqua. En 33. Y son. Ahorita les digo cuántos. Vean. Este es más pequeño. 20 dólares. El grande es de 100. Y este chiquito es de 50. Aquí tenemos los náuticas. Pues con razón no tenemos náuticas nosotros. Siempre, siempre he mirado eso. 20 dólares por estos. A nosotros nos llegan las cajas mixtas. Pero parece que aquí llegan puños de lo mismo. 30 y 9, 99 quiero decir. Está medio borrado el precio. Periales. En los de mujer nuevos o diferentes que veo. Es como este Periales de 17 dólares. Vienen dos incluidos. El de Marc Jacobs. Este es de 40 dolaritos. Y son 100 mililitros. Así que es el perfume grande. Aquí tiene otro que no había mirado aquí antes. Dice Classic de 80 dólares. Pues qué marca es. Dice John Paul. Y es un Gold Tier. Parece Classic de 80 dólares. Mis amigas. Nunca había mirado uno así tan caro aquí. Y lo regular que siempre miramos. CKB en 30 dólares. Y son 200 mililitros. Este es de 100 mililitros por 20 dólares. Los de Yes. 17 y 20 dólares. Seca. Este es de 20 dólares. Y son 100 mililitros. Y estos de abajo, mis amigas. A ver, el de Burberry es de 40 dólares. Y son 100 mililitros. Y este Shock. En solamente 20 dólares. 100 mililitros también. Bueno, mis amigas. Nos vamos. Que el eterno me los bendiga. Gracias por acompañarme. Un placer siempre andar con ustedes aquí en las tiendas. Nos vamos. Adiós.